Fieles en lo Poco Y que la vida de esa manera se transforme, se renueve y se restaure. Por eso, escuchemos su invitación en este Salmo y estemos muy atentos a su palabra para realmente hacer la vida en medio de nosotros. Salmo 26 No me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Tu rostro buscaré el Señor. El Salmo 26 que acabamos de escuchar nos trae una tarea muy especial. Ya lo hemos meditado en este programa. Tu rostro buscaré Señor. Dice la respuesta. Tu rostro buscaré Señor. Y antes en el primer verso. Oigo en mi corazón. Busque mi rostro. Es un llamado. Es como una instrucción. Cuando ustedes compran de pronto un aparato nuevo, tecnológico o no tecnológico, trae un manual de instrucciones que nos dice, primer paso, ordene los tornillos. Segundo paso, comience uniendo la tabla 1 con la tabla A, B y en fin. Así, siguiendo las instrucciones, podemos armar nuestra mesa o organizar aquel aparato que compramos. Pues Dios nos está dando hoy unas instrucciones a través del Salmo 26 y que se resume en que si queremos gozar de la dicha del Señor, es necesario esperar en el Señor. Pero también es necesario buscar su rostro. ¿Dónde buscamos el rostro de Dios? Realmente estamos todos a la expectativa de que llegue el momento que podamos ir nuevamente masivamente a nuestros templos para poder contemplar en el Sagrario el rostro de Dios. Es un buen lugar para meditar sobre esta búsqueda del rostro de Dios. Pero si no tenemos la posibilidad de ir a una capilla o a un templo, ¿dónde buscaremos entonces ese rostro de Dios? Pues hay que buscarlo en los otros rostros que están a nuestro alrededor. En el rostro de mi familia o de mi vecino o de aquel indigente que pasa frente a mi casa, allí está el rostro de Dios. ¿Cómo contemplarlo? Pues teniendo paciencia, teniendo caridad, siendo generosos con aquel que está ahí a nuestro lado, con el que se tropieza con nosotros, con el que se encuentra por casualidad y también con el que vive todos los días a nuestro lado. Ahí tenemos que encontrar el rostro de Dios. Aunque vivamos con alguien mal, geniado, ahí también está el rostro de Dios. Hay un rostro de Dios que está buscando un poco de alegría. Ojalá nosotros podamos brindarle esa alegría al Señor. Y pidámosle entonces que este fin de semana también, en la celebración del Corpus Christi, podamos sentir que su rostro lo podemos ver y contemplar también en la Sagrada Eucaristía. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana.